Es una de frente mi ex La tóxica Bueno, por la policía, el otro día había unas en el orgullo Dos mujeres estaban con un policía haciéndose fotos ¡Oh, qué cuerpo! ¡Qué cuerpo! Y dije, bueno, guay, ¿no? Y una policía súper guapa me acercó y yo ¡Oh, qué cuerpo! No vamos a salir de la cárcel ahora, ¿eh? No funciona igual No lo hagáis, chicos No le chupéis un pezón a una nacional No acaba bien No acaba bien Se aprende, ¿eh? A la fuerza Como Johnny Depp, que decía que la había maltratado Amber Heard la había maltratado Porque la había cagado en la cama La había roto un dedo A mí mi ex me hizo ver las 16 temporadas de La Reina del Flow No sé si la habéis visto Eso sí que es maltrato Total Me encanta Colombia Me encanta... Bueno, pues... Hasta Shakira Shakira... Me parece que Shakira va de frente Se la trata muy mal ¿No? Ella ya advertía ¿No? Cuando era joven ella decía Loca, ciega, sordo, muda Con esta no te líes Vais Vais, quita, quita ¿No? Pues que ahora está tan picada Bueno, claro que ella siempre es como la de... Que va asustando, ¿no? Una loba en el armario Pero está en el armario para que no la pille a Cierna ¿No? Que está ahí... Puta Pero está jodida porque Piqué se casaba con Clara Chía Y entonces ha dicho Mira, te vas a joder Te vas a joder Y dijo, joder, puta Y ahora saco a los niños Y ha sacado a los niños Ahí a cantar Como si fuera Mancio Ortega ¿No? Pues igual, saca a los niños, ¿no? Y lo tiene explotado O sea, al niño Seis años No tiene ni dientes Ahí cantando, ¿no? La baladita al piano ¿No? Sirve anestesia Dolor Para lo que necesites Estoy Ministro a completar Lo que soy En el fondo Soy Mariano Rajoy Rajoy Pequenito Claramente No me jodas No, Rajoy Alejandro y Rosalía Sí, tras, tras ¿Cómo son las redes? Lo dejan Y de repente Parecemos todos primos de Rosalía ¿No? Es como Dijo, puta ¿Qué has hecho? Le has puesto los cuernos O ha sacado un comunicado Ha tenido que sacar un comunicado Diciendo No, yo no hice nada No Rajoy Alejandro Sabéis quién es, ¿no? Igual nos suena Es el que cantaba la de ¡Acelerate mi latío! ¡Que me gusta todo de ti! Elijo el afilador No me jodas Se ha comido a un niño De foso ese tío ¿O qué? ¡Que me gusta todo de ti! Se hace saber ¿No? Ese tío que va Va por la calle Hablando así Llega a una cafetería Y dice ¡Se me ha quedado el café Muy frío! ¡Que a mí me gusta A punto de hervir! Rajoy Alejandro ¿Qué clase de nombre es ese? Rajoy Alejandro Que era el padre Tenía problemas para hablar Cuando lo registró en Puerto Rico Allí Me registro el hijo ¿Cómo se llama su hijo? Raúl Alejandro Para decir Raúl Alejandro Eso y dicho Es que pequeño homenaje a Évalo Pero la gente le culpa a él En plan No, es que le ha puesto los cuernos Es un derrate ¿Qué sabemos de Rosalía? ¿Qué sabemos de Rosalía? Igual Rosalía Se quita los paluegos Con las uñas ¿No? Y él está ¡Eso no me gusta de ti! Está hasta la polla ¿No? Se tira pedo por las noches ¿No? Sabemos Igual es insoportable Nos metemos en la vida A los demás Como si nos importase No me jodas Bueno Eso era algo que quería probar Ya está Eh... Festivales ¿Eh? Hay festivales Ahora Hay festival Bueno pues En mi comunidad de vecinos Hemos hecho un festival También Hemos traído algo dinámico Yo qué sé Porque al final Vienen a los mismos A todos ¿No? O sea Hay festivales Mad Cool ¿No? Mad Cool Que bueno Pues era guay Los carteles Llevan 16 años Con el mismo cartel Y ahora ya no es el Mad Cool Ahora ya no se hace Ni FEMA ni nada Se lo han llevado A Villaverde Bajo Poco cool ese El Villaverde Bajo Que es el Villaverde Bajo Cool Vamos a seguir Te rajan Eh... Yo no pude ir Este año no pude ir Porque tenía boda Estuve en la boda De Tamara Iñigo Unos amigos Se celebró Se celebró Al final Nadie daba un duro En Betanwin Se pagaba super alto Que se casara Pero se han casado Se han casado Como le gusta al Iñigo Ser un trepa ¿No? Tamara es muy religiosa Llevó tres sacerdotes A la boda No sé si lo leísteis Tres sacerdotes Por si fallaba La conexión con Dios El 5G o algo Cuando yo llevo Tres sacerdotes Por si falla uno Y falló Hubo uno que falló Se quemó uno ¿No lo disteis? Se quemó un cura Se quemó Era justo El que había llevado Iñigo Y se quemó Se quemó justo Después de confesarle ¿Cómo te has liado Con tantas Hijo de puta? Me moló Me moló Y se quemó A la boda Que luego estaban Bailando en la boda Y estaban De cura De cura De cura Ahora ya Las bodas no cuentan Si no Haces una coreografía Para TikTok Ahora tu boda Depende de los likes Que tengas luego La coreografía Ya no es una boda Es un descanso De la Super Bowl Realmente Lo que prepara la gente Pero bueno Yo no me he casado Estoy soltero Tengo veintimuchos años No sé No me he ido bien No me he ido bien No, hermano Estoy aquí Todo el día drogado ¿Quién va a querer Casarse conmigo? Tú dices ¿Te parece bien, no? ¿A ti te ha parecido correcto? Bueno, está bien Que cada uno Se droga lo que quiera No, antes era peor Antes iba a peor vida Antes era ingeniero de Teleco Yo soy ingeniero de Teleco De hecho hay ¿Veis los calvos que están ahí? Esos son mis compañeros De carrera Puede un aplauso A la gente Que sigue Manteniendo las redes De telecomunicaciones En este país Yo lo dejé hace unos años Para dedicarme a esto Que es una decisión Que a mi madre Le hizo tremendamente feliz La puerta diciendo No, no volváis No volváis A ver a este gilipollas Yo trabajaba en el sitio En el sitio que se curraba antes La oficina ¿Os acordáis, no? Antes de currar en gallumbos Se solía currar ahí, ¿no? Que tenía el momento este maravilloso De ir con los compañeros A rajar Ahí a la máquina de café ¿Sabéis cuál es la máquina de café? El café este que hay en las empresas El de las moneditas Este que hay en sus sorbo Y hace como Me cago, ¿no? Está el compañero hablando Y tú le haces la genuflesión Porque no puedes seguir hablando con él, ¿no? Yo sigo hablando Y tú intentas ir al baño Porque tienes una urgencia Y de repente te das cuenta Que no puedes caminar, ¿no? Te hago tú una mezcla Entre chiquito y millón seis, ¿no? Que va Va por el pasillo Te cruzas con tu jefe Y dice Diego, le informa Y dice No, ahora no puedo O sea A mí me encantaba la empresa Sobre todo ligar, ¿no? El ligar me gustaba Ahora está muy complicado Porque, bueno Hay muchos cursos De sexual harassment Yo tenía un compañero Que cada vez que entraba una becaria Se ponía malísimo Era como ¿Yo voy a ir a una guardería? Algo parecido, ¿no? O sea Y yo le dije Tío, tienes que hacer el curso De sexual harassment Y me dice Bueno, si yo ya soy un crack De sexual harassment Y digo ¿No tienes ningún punto de edición? ¿Eres un crack Del acoso sexual? ¿Qué ha sido? ¿Los cursos de la Universidad Del Plácido Domingo? Luego doy A la izquierda también Eh... De linda, ¿no? Lo de ligar Yo me acuerdo Que ligaba con una jefa Que tenía Que era mayor que yo Y ligábamos Así con indirectas Y una tarde me dijo Diego, antes de irte a casa Puedes pasar por mi despacho Que te quiero contar algo Y yo he visto porno Eh... Un poquito Me lo paso al cero Eh... Toda semana sacan categorías nuevas Pasas a cero Lo que necesito Y claro, me cerré la puerta Del despacho Y me dijo Diego, he visto que tu rendimiento Ha bajado mucho últimamente Y le dije ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a castigar? ¿Qué me vas a hacer? He sido malo ¿Qué me merezco? ¿No se hace el tiro? ¿Crees que vaya ahí A gatas Y me des lo mío? ¿Qué me vas a hacer? Dije No, te voy a despedir Es cuando empecé Con esta gilipollez Y yo echo de menos Claro En la empresa Pero hay cosas que no echo de menos Como hablar con un subnormal ¿No? Tengo una Salesforce meeting O tengo una reunión De previsión de ventas Habla bien ¿No? No, te voy a presentar El report En un word Te voy a presentar El informe En un palabra Y luego se lo presentas A los demás En un punto poderoso ¿No? El chiste A los de Apple No les ha gustado Yo he trabajado en empresas Que con el nombre El nombre de la empresa Te cambia todo Yo he trabajado en Hewlett Packard ¿No? Hewlett Packard Que son Hewlett Packard printers ¿No? H-P H-P Hewlett Packard H-P Yo no sabía que era H-P Y luego entendí que En realidad no era Hewlett Packard Era hijo de puta Como te hacía trabajar ahí Como un auténtico hijo de puta No, Hewlett Packard Que bien queda, ¿no? Hewlett Packard Pero son dos apellidos Si fuera una empresa española Sería H-P Hermenejito Pascual No venden ni una puta impresora No me jodas Luego me pasé a una Que se llama Oracle 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 ¿No? Aquí los informáticos Oracle Que, claro, ponen los nombres de sus productos Tengo la previsión de ventas en Oracle Database ¿No? Tengo la previsión de ventas en la base de datos del oráculo ¿Y quién te lo va a dar? ¿Fumándose una seta o no? No hemos aplicado todo, ¿no? Quedas ahí el sábado y dices No, tenemos un brunch ¿No? Tenemos una reserva Pa' tomar un cocido en la Daniela ¿No? Que puyas un brunch No, pero ya no podemos ir Porque Marta tiene un baby shower Marta tiene una ducha de niños Ducha de niños Lo que tenía Michael Jackson En el canal